¡Ojalá! ¡Mua! Familia, acabamos de llegar de viaje Kai se ha quedado con mi madre Y Gael se ha quedado con la Pepi ¡Están subiendo alguien a casa! Tengo otra sorpresa más para Gaby Y no es la única de esta noche Hoy hay una sorpresa y mañana tiene otra Pero va a flipar, literal Os lo digo O sea, es que cumplir 30 años es una locura Porque te haces muy, muy, muy mayor Así que vamos a celebrarlo a lo grande otra vez Estoy encantado de cumplir 30 años Sí, sí, bueno, me estás haciendo más viejo Me da igual, pero un año entero de sorpresas yo tengo, vamos Vale, ahora tienes que hacer una cosa Cierra los ojos Ciérralos No los abras, eh Que voy a sacar una cosa La cosa que voy a sacar es muy grande ¿Qué dices? No los abras de tramposo Que no, que no, que no Los apretas bien fuerte Y mira Vale, y ahora tapalos también Por si acaso haces trampa Venga No lo sabrás que es grande ¿Qué dices? Pero échame, ¿cuándo te da tiempo para hacer todo esto? Yo Una, dos y tres ¡Ya! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, chaval! ¡Ay! Jajaja ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás metido? ¡Dónde estás metido! ¡Jajaja! Y pesa mucho ¿Dónde estás metido? Tú estás en tu casa tan mía ¡Ya! Bueno familia, vamos a saludarlos, vamos a estar un momento con ellos y ahora seguimos porque no saben ni hablar de aquí Está siendo una odisea venir a donde tenemos que venir Necesitamos todos el DNI y aquí él y ella, se me han olvidado Pero bueno, vamos a ver si con foto hacemos algo Si no, mañana va a pasar algo muy grande otra vez Pero ahora Gaby se va a enterar justo en este momento de qué es lo que está pasando aquí Bueno mira, quiero enterarme de algo Quieren enterarse ya porque además no para preguntar, es un maruja Y pues eso, entonces vamos a intentar hacer algo ahora y vamos a ver si lo conseguimos Y si no, pues mañana será otro día Que ilusión Ya, ya, mola saberlo y que no Porque yo no sé lo que es Estoy acojonado No, 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 vaya dos personajes No sé, Víctor, tú avisa Bueno, sí, sí, parece que sí Oye, por aquí hemos estado Que no, que no, 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 no Oye, es un concierto o algo A ver, a ver, a ver Madre mía cuando me ves Escuchame la cosa a mí, vamos a un concierto MIA, VEME, VEME, VEME Oye, no, 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 no Venga, venga, tío Ven, 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 ven Venga, vamos, que igual ya se va a, sí, 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 sí Se va a hacer por aquí a ver no pone nada todavía vale gordito que crees que es esto sí 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 ya cierra los ojos y los ojos vale tienes que leer justo lo que hay detrás de mí 12 y 3 y o está para la mañana de reggaetón tomo ya a darlo todo bien en un manto a ver si nos dan las entradas y si no mañana volvemos y volvemos a hacer cola no pasa nada mirad lo que tenemos estoy flipando pero me encanta si eres un requetonero así que no podía faltar vamos a darlo todo hombre ya ves la locura es que es de 10 de la mañana a 10 de la noche sin parar sin parar madre de mi vida esto que es claro es que 50.000 personas no son 45 así que nada acabamos de llegar al forum y vamos a entrar dentro cuando podamos porque nos hemos ido vamos a llegar a las 11 a la primera actuación que no sé quién es no lo sé pero creo que la quería ver algo improvisado bueno algo de reggaetón dicen que algo de reggaetón y y no me has sonado más que solo palabras y si no las cumples se van a desvanecer algún día volverás tú al lado mío y yo lo testigo vamos un dos tres sin estrés muestrame sus pasos te cuento hasta 10 y yo sé que tú quieres mirar como estamos estamos completamente empapados y no 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 se va la fiesta sigue no pasa nada mientras no lo cancelen pero siempre mala pinta tiene muy mala pinta la verdad sorpresa sorpresa si mira 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 qué bonito la sorpresa se la llevó le cogimos la cita ayer que era cita romántica teoria hoy esto o sea de verdad de verdad y vosotros habéis venido hasta aquí para mojaros para mojaros que paveros por lo menos pues ya estamos en casa esto es tener mala suerte si estamos empapaditos chopaditos chopaditos víctor ya se ha metido directo en la ducha porque además venimos congelados o sea 27 de julio y estamos literalmente helados y pues eso lo peor que se ha cancelado que que ahora han puesto los del reggaetón en tres años salir en plan de papis y de fiesta yo creo que llevamos el día de nuestra boda o sea para nosotros esto pues oye pues me ha gustado mucho era súper especial para nosotros y además nos encanta el reggaetón claro es que es eso mira 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 qué te parece gana menos mal que no lleva las trenzas yo puedo comer mamilla o sea qué mala suerte viene congeladito mi nuevo look madre mía qué mala suerte 27 de julio congelados si frío que pela lo peor es eso pues ellos vienen desde valencia pues vienen solo para esto nos hacía mucha ilusión a todos si si la verdad que sí así que bueno lo hemos intentado a dar todo al principio y nosotros si habíamos comprado la comida pues y luego después nos vamos a poder salir si hemos recargado esto cuando tomamos muerto 50 euros tenemos que reclamarlo todo tenemos que reclamar tenemos que reclamar porque claro había absorbido eso del pan que hemos empapado es que así bueno creo que hemos grabado con la gopro lo pondremos por aquí si ahora ellos se van a duchar vamos a ponerlo todo en la secadora y ya está porque si no es que no os podéis llevarlo que si no así no vamos a volver si os queréis meter en la secadora vale vale oye tu pelo en la secadora el pelo de gana como sería jajajajaja no me caería así qué mal es mala suerte porque mañana hace un día estupendo ya verás mañana os vais a ir y va a salir un sol antes y vamos a decir no puede ser vamos a recordar esto a tiempo hasta que nos vayamos de fiesta es una buena anécdota para contar si bueno lo malo es nosotros pues eso ellos vienen desde Valencia y nosotros hemos organizado para los peques entonces es una locura yo no sabía nada una sorpresa cojonuda una sorpresa y encima ayer tuvimos en realidad no se quedaban ni a dormir con las yayas pero se quedaban a dormir porque teníamos que ir a por la pulsera porque si no hoy la cola hubiera sido desordenada o sea 50 mil pesos en la cola y nada para nada la gente o sea ha sido una locura mucha mala suerte y ahora pues a reclamar un montón de gente o sea eso es una locura ahora si y lo peor es que la gente les está diciendo en plan esta para esta para ver tampoco que si que todos sabíamos que iba a llover pero nosotros también hemos ido o sea quiere decir es la suma de que ellos lo han intentado hasta el final pues para ver es normal nosotros hemos ido pues por ver y pues fatal fatal o sea ha salido mal es que ha sido una locura si si ha sido una locura así que pues eso este vlog es un poco raro porque la idea era otra jajaja creo que es la peor sorpresa que he tenido en mi vida bueno nunca se sabe igual me puedes superar esto no yo soy yo soy muy buena sorpresa si pues eso ahora duchita y la casa de papel hasta que yo pueda ir a recoger a los peques porque claro tampoco pueden venir que está cayendo la del pulpito pero que hay familia jajaja jajaja donde estamos gormi si hemos vuelto salió el sol jajaja no ha salido hoy mismo o sea esto es al día siguiente no nos quitan las ganas no nos quitan las ganas no nos quitan las ganas aquí están todos preparados vitor con el look total de Gaby y ya no te puedes desistir a mi no llegamos un poquito más tarde hoy pero no pasa nada vamos a hacernos un huequito un huequito un huequito para ver a los que van nos gustan que son Nati Natasha Parruko Karol G Papagando Omar Pepinazo el resto pues no lo conocemos mucho pero nos gusta me gusta bailar igual me gusta bailar igual moverlo sin pena ven sin estrés muestrame esos pasos te cuento hasta diez y ven yo sé que tú quieres sé que tú quieres conmigo amor de todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz sé que tú quieres conmigo amor de todos esos placeres como acariciar y conocerte de raíz ¡PARCELONA! ¡Y dale! ¡Dale, dos, dale! ¡Vanecemos para la calle! ¡Aquí van los años mareas! ¡Que se repare con tres! ¡Dale, dale! ¡Dale, dos, dale! ¡Dale, dos! ¡Vanecemos para la calle! ¡Aquí van los años mareas! ¡Que se repare con tres! Es lo que tiene pues invitar a amigos a casa que se te cuelan hasta dentro de tus sábanas con el nórdico ¡Con el nórdico! ¡Me ha pedido el nórdico! ¡Estamos en verano, eh! ¿En serio? ¡Tengo el aire ahí! Escúchame, el aire ahí a veinticinco, veintiséis grados veintiséis, creo que está ¡Pues lo del nórdico! ¡Me ha hecho subirlo! ¿Pues lo ha gustado que se duerme con esto? Bueno, tú no lo sabes ¡Wow! ¡Ayer durmo! ¡Desde que hemos puesto el aire y sabemos la gozada! ¡Sí, sí! ¡La gozada! ¡Sin quedarte pegada a tu mujer! ¡Difluta, disfruta, disfruta! Es que tenemos esta noche tenemos el calor metido dentro del cuerpo y que me lo digan a mí que os tengo que contar que mi madre hace una hiper mega ultra insolación que yo no sabía ni lo que era porque no me había pasado nunca y mucho menos que tengo que decir que pido festivales sanos o sea que no hace falta beber nosotros hemos bebido todos agua, pepsi y falta de naranja eso es lo que hemos bebido nos lo hemos pasado súper bien y encima me da una insolación digo mira es que me da por vomitar y voy a aparecer bueno es que no os digo más pero era una locura ha sido muy guay también ver a gente joven con sus padres porque era como guay o sea estás con tus padres y tú estás con tus hijos los dos estáis como tranquilos de lo que pueda pasar y hay como festival y fiesta saludable porque había gente muy desfasada y estamos hiper en contra de todas esas cosas de hecho creo que hubiéramos aguantado incluso un rato más si no hubiera sido porque hemos visto que había ya empezado a haber como un ambiente extraño quitando el final y quitando mi insolación que ha habido como un par de horas que yo estaba como en el limbo todo lo demás una asistecita una asistecita en medio del festival en serio y yo encima decía madre mía y yo que solo he bebido agua y una pepsi o sea muy fuerte pero a quien le tengo que agradecer todo este fin de semana desde el viernes de locura a los intrusos sí benditos intrusos sí a que monos quedamos a que ponemos 7 nanitos pero 4 podemos hacer cucharilla los 4 claro cucharilla cucharilla va los 4 en una cama hinchable eeeh oye esta cama hinchable está dando mucho deseo la verdad que sí la verdad que sí hemos podido hemos podido invitar a Cris y Toni y ahora vosotros claro o sea muy fuerte muy bueno así que eso quiere decir que se van a poder quedar más veces eeeh José y Alba que sabemos que este colchón es vuestro pero que nos lo cedéis muchísimas gracias gracias José y Alba claro es el hermano de Gaby o sea que gracias a ellos tenemos aquí a estos dos intrusos que nos han hecho tener pues eso un fin de semana muy guay y que yo no tuviera que decir más que le quería dar una sorpresa a Gaby que se apuntaron automático por supuesto así que Gordy creo que ¿te parece si se han acabado las sorpresas? no yo creo que has tenido bastantes sorpresas estoy encantado de llegar a los 30 y está durando un mes su 30 sí no duran un año hasta los 31 se acaban que estamos en agosto quedan unos días para agosto ha sido maravilloso o sea sinceramente tener unos amigos así da gusto sí es muy guay ay que guay y todo aquí tía no quiero que se lo haga yo como diría Gael no te vayes no Gael no se quería decir es verdad que bueno él es así le pasa ¿dormís en el sofá? sí sí que dormís en el sofá sí y bueno cuando estábamos en la cama me decía que mañana íbamos a estar juntos y que íbamos a saltar en el colchón digo sí saltamos saltamos lo que no le he dicho es que vosotros no claro que ya os vais nosotros para Valencia sí bueno a ver ya os contaremos si le da la pena porque a él le da la pena dice que está triste ay que me lo como y ya está bueno pues eso que ha sido muy guay ha sido un fin de semana desde el viernes de loco sí sí locura total total pero ha merecido mucho la pena ha merecido la pena lo hemos pasado muy bien sí es que de todo hemos sacado algo guay porque ayer el festival se fue a a al garete y aun con la lluvia intentamos pasarlo bien luego ya vimos que no se podía que ni lluvia ni nada que se echaron que ven hasta luego y pues pensamos que no iba a salir adelante del festival y que ni vamos a poder ir y al final mira pero lo hemos gozado mucho sí así que pues eso familia así que nada familia esperamos que os haya gustado mucho el vídeo de hoy si os ha gustado dadle al me gusta hombre y suscribíos al canal para ver los próximos y los anteriores chao os queremos mmm bisitos se que tú quieres conmigo muerto todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices